Hola ¿Qué es lo que es mamita? ¿Cómo puedo ayudar? Mira yo quiero... Yo quiero... Yo como inglés y tu me padeo chabón Oye, dame la pona de la mía I need it, Romo I like it, Romo I love you, Romo Give me the Romo I need it, Romo I like it, Romo I love you, Romo Básame, Romo, co cuestión Si tu quieres caminar vua camina con Johnny no te vendría que solo es Pony Yo te daba Romo a la roca y tu bebías como loca te me fuiste pa' allá cuando tuviste que novia pa' mas Yo quiero mi bruno 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 Básame, bruno, coño Lázame, názame, 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 rámole cayo Me pula, me pedí, no me pedí Me despierta, estoy buscando mi vaso, aunque le diga lo que quiero beber, no importa la marca que será que ve, que si no lo entiendes te dejo saber, que quiero beber, que quiero beber, que esta noche estoy en nota, que estoy borracho y estoy en nota, que esta noche estoy en nota, pa' como se ha botado mi vaso ahora, ve, que esta noche estoy en nota, que estoy borracho y estoy en nota. Que esta noche estoy en nota, pa' como se ha botado mi vaso ahora, ve, que esta noche estoy en nota, que 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 estoy en nota, Ya quiero mi rama Niña vete fuera Tú verás que la cama se va a acabar Maldito inglés sin barrera Ya quiero mi rama Ya quiero mi rama Ya quiero mi rama Ya quiero mi rama Yo quiero mi rama Vasame Ramos, coño Vasame, vasame, vasame Vásame, vasame, vasame Vásame Ramos, coño Vasame, vasame, vázame Vasame Ramos, coño Yo estoy como chalos Ramosgi El atómico Lo de un personal Gente vacante Oíste, estate quieto, ahí, bravo. Estamos, estamos, mi gente, dice, fieles músicos. Oíste tú, entendiste, J-Class, DJ Dungry, Juan Colt, O'Faniel, Academy, on the track, con Chelo Shaq. Oíste, J-Class, DJ Dungry